Para nosotros los profesionales tanto de IMQ como del Athletic es tener la garantía de estar siempre en buenas manos y tener la tranquilidad de que tú te tienes que centrar en hacer tu trabajo de recuperación en el momento correspondiente que te manden pero que no te tienes que preocupar de nada más.